El 7 de febrero domingo se celebran al volote el carnaval, una de las propuestas culturales con más seguidores en la localidad. La jornada empezará a las 11 de la mañana con talleres en el Parque Guaynabo. Posteriormente se celebrará el pasacalles y a las 12 empezarán las actuaciones. Se premiará al mejor disfraz individual, al mejor disfraz colectivo y a la mejor murga. Tendrá especial peso las letras de las comparsas en la valoración de los premios. Queremos valorar las letrillas y queremos que tenga un carácter cultural, pero que también se vuelva a retomar principalmente la conexión con los problemas de la sociedad y que no se quede solamente en un concurso de disfraces. El siguiente fin de semana la Concejalía de Cultura ha organizado un viaje a Cádiz el 14 de febrero para disfrutar de uno de los carnavales más prestigiosos del país. La idea, como decía, es poder ver la fiesta directamente en la calle. Entonces, bueno, el viaje consiste simplemente en desplazar a la gente y allí podrán ver las murgas que actúan en la calle. Aún está abierto el plazo para los que quieran disfrutar de este viaje cultural.